El secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez Colima, José Alfredo Chávez González, fue asesinado frente a su casa en la Colonia Real de Cana, en el municipio de Villa de Álvarez. Hombres armados se le acercaron cuando caminaba por el parque frente a su casa. Como administración municipal, expresamos nuestra disposición a colaborar con la investigación, por lo que solo la autoridad ministerial ofreceremos la información que nos sea solicitada, esto para evitar interferir en el proceso de investigación de este condenable hecho. La gobernadora Indira Vizcaíno condenó el atentado y exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación sobre los hechos que lleven a personas responsables ante la justicia. Por su parte, la Fiscalía Estatal publicó en sus redes sociales que fue abierta una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y que están en curso las investigaciones. El asesinato ocurre el día que se anuncia el arribo de personal militar para reforzar la seguridad en Colima. Preocupados por cooperar o ayudar con las fuerzas de seguridad pública del Estado de Colima, determinaron apoyar con 800 elementos del Ejército Mexicano. José Alfredo Chávez González fue dos veces secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, del 2012 al 2015 y en el actual periodo que inició el pasado 16 de octubre del 2021. Fue director del Centro de Control y Comando C4 y secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. También ocupó el cargo de director administrativo de los servicios de salud del Estado de Colima. Berta Reynoso, Noticias NMás. Y Melazo en vivo con Berta Reynoso, quien se encuentra en Colima, donde se investiga el asesinato del secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, José Alfredo Chávez. Berta, adelante con los detalles. Ya lo decíamos, este lamentable asesinato estaba en un parque cerca de su casa, donde fue agredido. Escuchamos, Berta. Zahid, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de ayer, a las 8 de la mañana, se sabía que Alfredo Chávez, secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, uno de los municipios más grandes de este Estado, pues había sido asesinado casi muy cerca de su casa, Zahid, a unos pasos, frente hay un jardín donde él regularmente se ejercitaba. Él se encontraba ejercitando cuando sujetos armados se acercan a él, muy cerca de él, y le disparan desde una corta distancia. Él cae, obviamente, y por la gravedad de las heridas, muere en el sitio. Esto, obviamente, ha impactado mucho a la sociedad colimense, porque hemos vivido ya una ola de violencia que se ha extendido ya por dos años, incluso en febrero 7, hace dos años, inició esta ola de violencia, que hemos documentado mucho con ustedes paso a paso en Colima. La Fiscalía dijo ayer que se abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso, sin embargo, las autoridades han sido muy pocas con esta información, no se ha brindado mucha información. La que más ha brindado, en este caso, detalles de los hechos, fue la presidenta municipal de Villa de Álvarez, la maestra Tey Gutiérrez, quien anunció que esta mañana, en punto de las 11.30, habrá un homenaje póstumo a Alfredo Chávez en la presidencia municipal de Villa de Álvarez, en el Salón Verde, ahí se llevará a cabo este homenaje. Alfredo Chávez, que fue dos veces secretario de este ayuntamiento en el 2015, y bueno, en este actual periodo que terminará el próximo mes de octubre, también él estuvo a cargo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y estuvo al frente de C4. Era una persona muy experimentada, muy querida en Colima, una persona de Villa de Álvarez. Ayer fue entregado su cuerpo por la parte de la Fiscalía. Desde ayer, sus restos son velados en una funeraria de aquí, de la capital de Colima, y como te comento, 11.30, el homenaje póstumo en el Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Berta, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos a esto que ocurre ahí en Colima, y lamentable el asesinato de este funcionario del Estado de Colima, este funcionario municipal. Gracias. Gracias, buen día. Gracias.